Aquí estamos en el bufé de Juventud Antoniana después de lo que fue la conferencia del prensa con respecto al Festi Santo que se realizará el sábado 6 de mayo. Estamos con Seba Madrazo, cantante de los Teucos. Seba, ¿cómo estás? Bien, amigo de 10. Feliz, la verdad, de ser convocado a este evento tan lindo. Feliz también en lo personal de colaborar desde lo nuestro. Así que, bueno, nada más que invitar a la gente que venga, que apoye. Hoy le toca a Juventud, como le decía recién a los de estampa deportiva. Nosotros siempre estamos para colaborar, para defender la cultura y llevar nuestra música salteña y nuestro folclore a todos lados. Así que, bueno, feliz, hermano. Aquí los artistas vienen a colaborar para que Juventud salga de esta situación complicada que está pasando hoy en día, es así. Sí, nosotros vamos a tratar de sumar desde lo nuestro, como te decía, mostrar canciones nuevas. Gracias a Dios estamos con una formación linda ahora. Estamos estrenando bandas, se viene videoclips, se viene disco nuevo. Así que, feliz de que justo se dé ahora en Juventud. Bueno, yo soy recontra hincha de Juventud, así que mucho más con este plus, ¿no? Que se viene algo nuevo y estrenarlo en algo nuevo también. Con respecto a ser hincha de Juventud y fanático de este club, ¿cómo lo vivís y cómo sentís ese momento de pararte? No te paras como cualquier otra vez en el escenario, sino para ayudar a tu club del que sos fanático y tenés muchos sentimientos. Sí, mirá, recién estaba pisando ahí el honorato, la cancha, después de, no sé, más de 15 años. Y la verdad que feliz, hermano, contentísimo. Y como te decía, reniego todos los domingos, reniego. No puedo dejar de venir a la cancha, digo, no, y ahí mate, juro por Dios. Pero los colores, el sentimiento puede más, así que siempre vamos a alentarlo, siempre. Y ahora que nos toque hacerlo desde este lado mucho más feliz, hermano. Tus expectativas para ese día, ¿cuáles son? Que explote la cancha, que se llene el estadio, como hace mucho no se lo ve. Que venga mucha gente a compartir ese momento. Sí, por supuesto, es la idea y el sentimiento de todo. Creo que tanto a un futbolista como al cantor le gusta cantar para mucha gente. Pero, bueno, si la gente se prende, vamos a estar felices de entregar todo. Pero nosotros igual, de todas maneras, cantamos para uno, para 10.000 o 100.000, de la misma manera. Así que el show va a estar con muchas fiestas, con muchas canciones nuevas, con muchas canciones nuestras. Así que esperemos, como decís vos, que esté lleno para que disfrutemos todo. Y que sea un festival que vaya creciendo y que a Salta le hace mucha falta. Sí. Además está decir que hablando de Salta y de su gente, que están invitados todas las personas. No solamente los socios, sino hinchas de otros clubes. Que quieran venir a pasar un buen momento de folclore y linda música con su familia. Por supuesto, que no sea una rivalidad de bandera, de colores. Que sea apoyarse, no tan solo al club, sino a la cultura, a la música. A nuestro grupo, a nuestros colegas. Porque es una cartelera tremenda, hermano. Esta iniciativa es algo espectacular. Que no todos van a ser parte ahora. Pero seguramente nosotros vamos a invitar de nuestro lado. Porque tenemos una junta, te cuento un poquito, tenemos una junta hermosa los lunes. Con todos los artistas de acá de Salta. Así que seguramente vamos a invitar a amigos que no están convocados a este festival. Pero lo vamos a hacer parte igual. Porque vamos a invitarlo a cantar un par de temas también. Así que no te digo quién. Porque si no, si me olvido de alguno, después me van a matar. Así que, como te digo, que no haya rivalidad, que no haya el color, ni el sentimiento de que uno es de un club o del otro. Sino que apoyemos a este festival. Y que lo hagamos del lado cultural y del lado que somos salteños, hermano. Y que de una vez por todas la gente apoye, apoye no tan solo al club que lo necesita, sino a la cultura salteña que también lo necesita. Sebastián, bueno, muchas gracias. Y nada más que decirte, sino que lo mejor para este club y también para vos. Y que salga todo bien el 6 de mayo. Sí, amigo, gracias a ustedes. Que son la pieza fundamental para que esto funcione. Son los encargados de difundir. Para que la gente se entere y que venga a apoyar y que venga a disfrutar y a divertirse. Porque encima, como te dije hace un rato, una cartelera tremenda de artistas, grosísimos. Que, bueno, estamos orgullosos de compartir con ellos y con ustedes también. Gracias, amigo. Gracias, hermano.